¿Qué cosa te puso la vida en ser la mamá de ese ser humano tan hermoso? Un placer sin duda No, en serio, felicitaciones, yo soy madre y es muy difícil la labor de la madre y siempre digo que los hijos representan lo que son las personas Sin duda que sí, muchas gracias Así que, felicitaciones Pagué este segmento ahí para... Sí, lo pagué Ya pasó por recursos humanos Sí, ya volvé Quiero decirlo Bueno, Adri, muchas gracias por estar de vuelta acá con nosotros Al contrario, un placer, un placer Un tema que cuando lo leí también me pareció muy, pero muy bueno que es el tema de la comunicación productiva ¿Qué significa esto? Creo que vale la pena hacer un parate en las actividades y por ahí escuchar atentamente esto porque realmente el poder reflexionar sobre qué nos está pasando a nivel de comunicación cuando hoy sabemos que es un tema eje que abunda esto de las redes, la inmediatez en la era de la comunicación podemos decir que es cuando tenemos más problemas más problemas interpersonales, de pareja ¿Hemos olvidado cómo comunicarnos? Sí, por ahí más que olvidarse yo diría que tendríamos que hacer un análisis de una comunicación que hemos heredado una comunicación que arrastramos como una mochila en la que no hemos diseñado cómo queremos llegar a actuar El poder reconocer esto nos permite sin duda la posibilidad de hacerlo por eso es importante hacer un breve análisis ¿Qué tiene esta comunicación? Que no queremos tenerla más y que por ahí nos impide es muy común escuchar en parejas, en la familia, en instituciones mira, este problema lleva años acá y realmente no encontramos la salida o en la pareja nos tuvimos que separar porque no tenemos comunicación La comunicación, totalmente Tenemos que decir que la característica, una de las características más importantes de esta comunicación que no hemos diseñado pero claro que podemos modificar es esto de que hay un predominio permanente del emisor Estamos acostumbrados y si hacemos una mirada y una reflexión nos vamos a dar cuenta que todos atravesamos esto en donde hay una elevada presencia del emisor hablo, hablo, hablo y una baja escucha No estamos acostumbrados No tenemos paciencia me parece Ni paciencia ni estamos preparados para escuchar Si hacemos un poquito una reflexión en la misma educación sino una crítica puntual, sino en toda una trayectoria de vida ¿Quién fue el abanderado? ¿Quién fue el mejor alumno? ¿Quién es el que se nota como un gran inteligente? Y el que contesta más rápido ¿Quién fue San Martín? ¿Quién fue Belgrano? La respuesta inmediata Y no nos acostumbraron a darnos el espacio para la pregunta Hoy en lo que es educación emocional y en esta reflexión comunicativa vale esto del espacio para la pregunta La pregunta abre caminos No es la inmediatez de la respuesta Y en esta pelea y lucha entre el que escucha o no escucha y el que quiere hablar hay una sobreabundancia de prejuicios en la comunicación que atravesamos en la que tenemos Estos prejuicios muchas veces en la mayoría, en la gran mayoría no nos permite destrabar problemas o buscar soluciones alternativas que nos posibiliten el encuentro O malos entendidos Totalmente Los malos entendidos Nosotros nos manejamos en un clima de obviedad Entonces yo entiendo que es obvio que me entiendas Daniela lo que yo quiero decirte cuando Daniela entiende lo que puede entender desde su momento Interpretación, su forma de ser Desde su vivencia Pero damos por entendido muchos aspectos Y así nos manejamos en la pareja Se me ocurre Adri también con la educación con los hijos Por ahí perdemos la comunicación No los educamos, los dejamos ser Le damos por ahí, no sé La tecnología ha avanzado mucho también Claro, influye quizá la tecnología en forma negativa Y mucha, claro Incluye la tecnología en forma negativa Para el vínculo No, no quiero atacar a la tecnología Pero La comunicación Claro Simplemente Esto de validar La comunicación en el niño Dijiste algo importante ¿Cuántas veces decimos sin mala intención? Por ejemplo Un niño se cae Con las rodillas sangrando Llora Y le decimos No pasa nada No pasa nada No pasa nada Sí, el niño es No están validando lo que siento Claro Entonces una forma de enseñar Una comunicación productiva desde chicos Sería decir Bueno, a ver Entiendo lo que te está pasando Y que te debe doler mucho Pero va a pasar Totalmente Esto es más confiable Totalmente Y dejarlo expresarse también Manejarnos desde esto Fuera del clima de obviedad Tratando de aumentar la escucha De no hacer prevalecer solo el predominio De lo que sé, lo que viví como cierto Entender que hay otros parámetros Algo importante también Y sobre todo a nivel institucional Es darnos cuenta Que la mayoría de las veces Que hay discusiones O nudos conflictivos en las relaciones Discutimos por la interpretación Que tenemos de los hechos Y no por el hecho Totalmente Por ejemplo Si yo digo En una reunión de trabajo Esto es una silla Un sillón Y nadie puede discutir O argumentar algo en contra Porque convencionalmente Entendemos que es un lugar Para sentarse Pero si yo digo Hablando de los juicios Que cargamos Esto es un sillón Fabuloso Hermoso Y alguien me podría decir Mira, a mí no me parece tan bueno Y entonces En base a esos juicios Que permanentemente tenemos Comienzan las discusiones Poder clarificar esto Y separar los juicios O las interpretaciones Del hecho Entender que En esta comunicación diaria Tengo que aumentar El nivel de escucha Tengo que prevalecer Lo que el otro está diciendo Desde mi lugar Tener apertura Hacer una pregunta Y poder escuchar Distintas respuestas De distintas personalidades Es una forma de la empatía Que tanto hablamos Pero tampoco actualizamos Y es sorprendente Darnos cuenta también Que hay conversaciones O modos de comunicarse Que son generativos Y que no solamente Describen situaciones Sino que nos llevan a accionar Un ejemplo concreto de esto Y creo que todos Lo hemos atravesado Sería una reunión Se me ocurre Vecinal En donde La inseguridad Prima Y sabemos Que es algo muy importante Socialmente Entonces ¿Qué pasa? Se reúnen los vecinos El representante De la comisaría El representante Del municipio Y pasan 15, 20, 30 minutos Describiendo situaciones A mí Mire, oficial A mí me robaron La billetera En la calle De Pedernera A mí me sacaron De la casa A mí me asaltaron Con el auto Y describen Termina la reunión Más patrulleros Una, dos veces Seguimos igual Es decir Queremos Obtener resultados Diferentes Haciendo las mismas cosas ¿Y qué hacemos? ¿Qué sería? Cuando dejemos De describir situaciones Y entendamos Que la operatividad Está en poder Llegar juntos A un acuerdo Personalmente Participé De una reunión Esta En este sentido Por eso la traigo De ejemplo Y les pedí No describan Claro El oficial de policía El del municipio Sabe que hay robos Tratemos de ver Qué accionar Tenemos juntos Sería traerme el problema Que tenés Pero con una solución Claro Una solución O por lo menos Qué alternativas hay A ver ¿Quién es el encargado El responsable De las cámaras En el ministerio? ¿Quién es el que va A elaborar la nota? ¿Quién es el que la va a llevar? ¿Cuántas cámaras disponibles hay? ¿Quién es el que va a insistir? Entonces nos damos cuenta Que describir situaciones No cambia la realidad Si yo digo en este momento Tengo sed Tengo sed Tengo sed Y describo una situación personal Pero si digo Por favor Lucas ¿Me podrías alcanzar Un vaso de agua? Claro Pongo el accionar En la palabra Entonces a partir De este encuentro Entre la posibilidad De acción Y la posibilidad De descripción Hay un espacio De crecimiento Claro Totalmente Y hay un espacio En donde digo Bueno Mi comunicación Puede permitir Un accionar Que si describo Solamente O si me quedo En esta comunicación De los hechos De la escucha baja Del emisor potente Me quedo con lo que quiero quedarme Porque me conviene Y porque no salgo De mi zona de confort Sin duda Por ejemplo ¿Juega el ego O que uno está encasillado En lo que considera Lo correcto Y no escucha O no valida al otro ¿En qué se basa Para que esto no llegue A ser productivo O eficaz Una comunicación? Muy buena la pregunta Porque esto también Tiene que ver Y rosa Con el tipo de educación Que hemos recibido Nuestra educación Siempre fue verticalista Por eso hoy Se apunta tanto A lo que es La educación emocional A la que adhiero totalmente Ha sido un A ver Sin ánimo De una crítica destructiva Sino de mirar En qué estuvimos Ser memoriosos Y verticalistas Entonces En este pensamiento Verticalista Cuando encontramos Una opción Es la mejor Y no hay lugar Para otra Entonces Si este es mi pensamiento Es el correcto Es el mejor Y descarto las posibilidades Y si no pensás Como lo estoy haciendo yo Y probablemente No podamos llegar A un acuerdo Cuando en realidad Esta comunicación productiva Lo que nos da la opción Es de poder encontrarnos Y decir Bueno A ver En la riqueza Del encuentro En la riqueza Del número De ideas Y en el respeto Por el otro Tengo la solución Y es increíble No hay cuestiones mágicas Menos en Marte 13 Pero decir Hemos trabajado En instituciones Donde hay nudos Conflictivos De años Y cuando se hace Un diagnóstico Institucional Y se aborda Este tipo de comunicación No es casual Que los nudos Conflictivos Desaparecen Los equipos Mejoran Los vínculos Se afianzan Claro Y es un trabajo Personal Que está al alcance De todos Que tendríamos Horas y horas Para hablar de esto Porque también Se encadena Muchas otras aristas Me imagino Me imagino Adri Por ejemplo Muchas personas Viéndonos del otro lado Que su relación Está un poco mal Por el tema De la poca comunicación Pero mira La verdad que ya estamos Acostumbrados a convivir así Porque no hablamos Por ahí ni me entero De cómo le fue en el trabajo O en su día ¿Qué hago para cambiarlo? Muy bueno el ejemplo Porque estamos acostumbrados A esto A decir No, en mi familia De comunicación Entonces miramos La escena de la comunicación La mamá cocinando Llegan los hijos Y te rendiste Te tomaron el examen Vas esta tarde a deporte Llega el marido Te depositaron Entonces en este Describir situaciones O preguntas No hay encuentro Y esto es un poco Lo que mantiene Los conflictos Entonces Desde la Hablamos En el encuentro anterior De lo que es La comunicación no verbal También desde este cuerpo Respondiendo a tu pregunta Daniela Hacerle sentir al otro Que estoy disponible Y abierta Y no es lo mismo Mientras estoy Planchando Yo te escucho Porque mientras Plancho te escucho O mientras Atiendo mi celular Te escucho No es la misma Disponibilidad Que recibe el otro A decir A ver Y más cuando son pequeños Como tu niña Poder bajar Y descender A la altura de ella Y enfrentarnos Y mostrarle también Con nuestro cuerpo Que estamos siendo oreja Que estamos siendo escucha Que estamos disponibles Haciendo silencio interior ¿Cuántas veces nos pasó De estar escuchando a alguien Y decir Por favor Que termine pronto Que me cierra la playa De estacionamiento Y estar pensando en otra cosa Y te vas 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 Y te decimos mucho Que largo Cuanto vas a hablar O sea Hacelo más corto Pensar en la respuesta automática Y no escuchar Lo que te vas diciendo Y no escuchar Porque realmente Su mensaje Tiene otro mensaje Que no lo estás interpretando Entonces me parece Sumamente importante Y poder silenciar Nuestras voces Les damos tanta Omnipotencia A las voces interiores Uy, este va a hablar de esto Está hablando De su viaje a Europa Quiero contar Que yo también viajé Y espero el espacio Donde mi interlocutor Hace silencio Para decir Yo también estuve ahí Esa no fue mi experiencia Yo también conocí al Papa Eso es egoísmo puro Adrio Es egoísmo Pero sí Sin duda El resultante Pero el análisis Que no debe hacernos Sentir culpables Claro Sino abiertos al cambio Es analizar Esta comunicación Que acarreamos Cuando uno quiere Sacar un monstruo De algún lugar Un cuco Un miedo ¿Qué tengo que hacer? Reconocerlo Yo no puedo sacar Algo de mi vida Si no lo reconozco antes Totalmente Si veo Si veo cuáles son Los errores De este camino Que hemos recibido Y cuáles son Las posibilidades De poder delinearlo Nuevamente Ahí tengo la herramienta De cambio Entonces la culpa Desaparece Para decir Bueno Fue en alguna medida Víctima De esto Vamos a cambiarlo Y esto lo vemos También por ejemplo En las instituciones Hoy el líder Cuando yo escucho Hablar de cursos De liderazgo Y estas descripciones Largas de los líderes El líder tiene que ser Básicamente Un líder comunicacional Totalmente Abierto A escuchar A lo que le pasa A las empresas Exacto La oficina va abierta A lo largo del tema El verticalismo Ya no se usa Pero me parece Claro Totalmente Es sumamente importante Que estuviera Aria Acá con nosotros Sobre todo Por el momento Que estamos viviendo Que está viviendo El ser humano Que cuesta tanto comunicarse Que tiene tanto miedo Abramos un poco esto Exactamente Bajemos el nivel De palabra Y escuchemos A nuestra pareja A nuestros hijos A nuestros padres Sobre todo Por ahí Que nos cuesta tanto Escuchar Y sin juicios Totalmente Bueno Adelie Esa es la verdadera escucha Muchas gracias Un placer Es un placer tenerte Y escucharte Estamos todos Así como unos alumnos Permanentemente No te vayas Porque el olorcito Que hay acá en el piso Es impresionante Así que mira Vamos a ir rápidamente A la cocina